Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un sismo de magnitud 5.1 sacudió el litoral pacífico de Nicaragua. El movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 31 kilómetros y explicó que fue causado por el colisionamiento entre las placas Cocos y Caribe. Un temblor de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió la costa nicaragüense del Pacífico. Hasta el momento se reportan algunas víctimas y daños materiales. Su epicentro se localizó en Altamar, 40 kilómetros al suroeste del balinario Pochomil, departamento de Managua, en el Océano Pacífico. Detalló el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales en una declaración. La sismóloga del INETER, Petronila Flores, precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 31 kilómetros y explicó que fue causado por el colisionamiento entre las placas Cocos y Caribe. Agrometeorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales de Nicaragua, dijo a periodistas que no hay alerta de tsunami como consecuencia del sismo. Los nicaragüenses reportaron a los medios locales que ese sismo se sintió en todo el Pacífico del país, principalmente en los departamentos de Managua y Carazón, y que en algunos lugares tuvieron que evacuar edificios y oficinas. Nicaragua se encuentra en el flanco oeste de la zona geológica, denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales.